En la era de la información potenciada a gran escala por la tecnología a la que accedemos cotidianamente, todos somos usuarios capaces de contar historias positivas y enriquecedoras para la sociedad que habitamos. Y también somos consumidores, con la posibilidad de elegir qué es lo que queremos escuchar, mirar o leer en los medios. El uso y consumo de los medios de comunicación conlleva una gran responsabilidad, especialmente en estos tiempos en los que tenemos todo tipo de información en la palma de la mano. Por eso nos preguntamos ¿cuál es la relación que tenemos con los medios de comunicación que utilizamos?